Un cordial saludo para todos. Estoy enviando este video sencillo para recordarles cómo se ingresa a la plataforma virtual. Esto pues debido a las inquietudes que han surgido a través del proceso de formación. Entonces les comento, primero que todo les recomiendo navegar con Google para que su plataforma se pueda visualizar correctamente. Vamos a ir a la barra de dirección y vamos a colocar la dirección de la plataforma que es cvitepal.cudiezacadémico.com. Como lo estamos viendo aquí en la barra de dirección, cvitepal.cudiezacadémico.com. Y vamos a indicar o a dar enter en el teclado. Muy bien, aparece una ventana en donde a mano derecha nos solicitan el usuario y la contraseña. Recuerden siempre que su usuario y su contraseña es la misma. Y es el número de identificación que ustedes registraron cuando hicieron la preinscripción a esta formación. Entonces para el caso yo voy a utilizar el número de un compañero de clase. Entonces el mismo en usuario y el mismo en contraseña. Y le damos clic en el botón que dice o que registra ingresar. Perfecto. Bueno, allí nos dan una bienvenida. Y nosotros vamos a ir al menú académico. Nos vamos a acercar a educación virtual. Y dentro del menú educación virtual encontramos el submenú cursos virtuales. Allí damos clic. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos varias tareitas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estoy viendo que la persona a la que pertenece esta sesión no ha revisado su módulo cero, ¿no? Tiene que entrar y hacer su módulo cero. Bien. Y está el módulo uno. El módulo cero era la generalidad de esa inducción al manejo de la plataforma. Precisamente esta indicación que yo estoy dando en este momento. Por eso es tan importante hacer el módulo cero para tener claro cómo manejar las herramientas, saber subir las tareas, los foros, en fin. Entonces hay que participar de este módulo. Y el módulo uno ya pues inicia con lo que tiene que ver directamente con el tema de la formación. Entonces voy a ingresar en este momento para el ejemplo al módulo uno dando clic allí. Muy bien. A mano izquierda siempre aparecen unos anuncios, ¿no? Entonces yo semana semana les voy indicando qué tema iniciamos, dentro de qué fechas, les coloco también los datos de ingreso a la reunión sincrónica, en fin. Y en el otro extremo vemos las lecciones. Entonces tenemos, ¿qué hemos visto hasta el día de hoy? Tenemos la lección uno que es Ejes, fundamentos y principios de la doctrina social de la iglesia. Es el tema que hemos trabajado con la profesora Cecilia Dislacio. El tema dos, importancia de la Sagrada Escritura y la teología en la doctrina social de la iglesia, que es el tema que hemos estado trabajando con la doctora Cristina Ventura, en el caso de los fundamentos bíblicos, y con la doctora Sonia, los fundamentos teológicos o cristológicos de la doctrina social de la iglesia. En la lección tres tenemos desafíos, evolución y posibilidades del Magisterio Universal de León, trece a Francisco. Es el tema que hemos iniciado esta semana y en el que nos está apoyando el doctor Aníbal Torres. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es ir lección por estudiar todos los documentos que allí, no solo documentos, sino todo el material, los videos, presentaciones, documentos, etcétera, que nos hayan colocado para apoyarnos en esta formación y hacer las tareas correspondientes. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a la lección uno, dando clic allí. Correcto. Entonces, ¿qué nos ofrece la lección uno? Miren, un momento de oración. Pues allí doy clic y hago mi momento de oración. Vuelvo atrás. Muy bien. Leo cuál es el plan de formación para esa lección. Entonces, doy clic y veo cuál es el plan de formación. Vuelvo atrás. Es decir, navegando, navegando. Y empiezo a estudiar tema uno, tema dos, tema tres, que aparece pues acá en plataforma con sus contenidos. Ejemplo, ejemplo, tema uno. ¿Cierto? Entonces, la profesora Cecilia nos dejó este video, nos dejó estos documentos para el tema uno. ¿Correcto? Atrás. Lo mismo hago en el tema dos, en el tema tres. Aquí hay más documentos de estudio, en donde dice documentos de estudio. También ella nos adicionó unos videos recomendados en acciones y contexto latinoamericano. Entonces, tengo que ir entrando en cada ítem de estos y haciendo todo mi trabajo. Si no asistí al encuentro o a los encuentros sincrónicos, ejemplo, con la profesora Cecilia, para el caso, pues aquí dice encuentros sincrónicos. Damos clic y ahí están las grabaciones de los encuentros. Muy bien. Vuelvo atrás. Está el foro para hacer allí aportes o colocar inquietudes. Entonces, le di clic allí en el foro. Aquí ya aparece la participación de muchos compañeros de estudio. Pero si quiero hacer mi participación, voy a la parte inferior y allí encuentro el espacio en donde escribir. Allí puedo colocar mi aporte, mi inquietud. Si de pronto quiero adjuntar un documento, adjuntar una foto, adjuntar un archivo. Voy al botón que indica cargar archivo. Le doy clic. Selecciono el archivo que voy a adjuntar. Le doy clic en el botón abrir. Y el sistema lo carga y aceptar. ¿Correcto? Eso puedo hacer en el foro. Además, puedo en el foro, pues, contestar a los compañeros, ¿no? Compartir con los compañeros. Por ejemplo, aquí ahí está Miriam Raquel que nos compartió algo y si yo quiero contestarle, hay un espacio blanco bajo el comentario de ella en donde yo puedo escribirle. Lo mismo tengo el botón de cargar archivo por si quiero adjuntar un archivo y aceptar. ¿Sí? Sencillísimo. Esta plataforma es supremamente sencilla. Bien. Volvemos atrás. Tenemos la tarea. La tarea. Entonces, será la tarea o es la tarea que nos colocó la profesora Cecilia. Damos allí clic. Leemos en qué consiste la tarea. La hacemos en Word. La guardamos en nuestro computador y volvemos aquí. La subimos. Entonces, ¿cómo la subimos? Al entrar a esta área vamos a dar clic en el botón responder tarea. Y ya, miren, aparece un espacio muy parecido al del foro. Entonces, yo le coloco, hola, profe Cecilia, por ejemplo. Envío mi tarea. Y ¿qué hago? Voy la adjunto con el botón que ya conocimos, cargar archivo. Entonces, le doy clic, busco la tarea, la selecciono, le doy clic en abrir. Ya quedó allá adjunta y aceptar. Y listo, quedó mi tarea. Muy bien. Vamos a atrás. Perfecto. Entonces, miren, les repito, esta lección número uno fue la que, pues, en la que tuvimos el apoyo de la doctora Cecilia Dislasio. Tiene todos estos temas y todos estos documentos, videos, etcétera, de apoyo para estudiar. Y tiene esta tarea que se llama explicación, que debemos resolver. Yo les he corrido las fechas de cierre de las tareas al 18, que va a ser, 18 de abril, va a ser la última fecha posible para entregar tareas, ¿no? Que tengamos pendientes. Bueno, enseguida está la semana de la doctora Cristina Ventura y la doctora Sonia. Entonces, lo mismo. Están todos los documentos de apoyo. Están las grabaciones de los encuentros sincrónicos. Y están las dos tareas. Una, pues, nos la dejó la doctora Cristina y otra la doctora Sonia. ¿Sí? Dos tareas para resolver. Una que se llama escrito y otra que se llama reflexión. Con tiempo máximo para subirlas el 18. Pero ese ya es un tiempo extremo, ¿no? Ya después de ese tiempo no tenemos otra posibilidad. Y estamos en la semana del doctor Aníbal Torres. También vemos que nos presenta un momento de oración, un plan de formación. Están los temas a estudiar. Y pues dentro, cada vez que damos clic, como en los casos anteriores, encontramos todo el material. Está el área de encuentros sincrónicos. Ya encuentran ustedes ahí el encuentro de la noche anterior, del día de ayer. Y está la tarea para resolver que se llama escrito personal. Voy a darle clic. Acá está. Aquí nos explican en qué consiste la tarea. La hacemos allá en Word. Y luego venimos acá a subirla en el botón Responder Tarea, como lo explicamos anteriormente. Muy bien. Entonces, les invito a ponerse al día en el manejo de toda su información sobre plataforma, ¿no? Cuando terminamos de trabajar nuestra sesión, es importante cerrar la sesión. Arriba, a mano derecha, aparece nuestro nombre, una flechita. Y si le damos clic, aparece la opción de cerrar sesión. ¿Listo? Por favor, no olviden que su usuario y su contraseña es el número de identificación que registraron cuando se inscribieron. Es el mismo en usuario y el mismo en contraseña. Muy bien. Muchas gracias.